Recuerdo que lo veía perfectamente. Era un día soleado. Sentía la brisa en mi cara. Notaba la felicidad en el ambiente. Aquel día estaba esperando Leonor. Porque quedamos, y eso. La día más alera de lo normal. Algo había cambiado en ella. Solo necesitaba una razón. Un motivo para seguir adelante. Algo que me animara en mi día a día. Decidí cambiar algo en mí. Nunca viene mal una innovación, ¿verdad? Tenía ganas de saber qué pensaría Sergio de ello. Seguro que le encantaría. Era una puta mierda. Están niñas gilipollas. No sé qué le empujó a hacerlo. Me tomó muy por sorpresa. Decidí dejarme las uñas largas. ¿No es genial? Aunque la verdad es que a Sergio no se le veía muy contento. No sé por qué. Tuve que acostumbrarme a su nueva obsesión. Pero por culpa de ello, perdí tiempo para mí. Tenía que ayudarla a peinarse. A vestirse. Escribir. Incluso rascarle. Debo admitir que las uñas me han inmovilizado un poco. Pero con el paso del tiempo, cada vez era más difícil tomar la decisión y deshacerme de ella. No lo teníamos el control. Vivía por y para sus uñas. Hasta que un día... Entonces ocurrió esta gran tragedia que por el momento yo pensé que se iba a acabar el mundo, pero al final no. Y entonces... Se me rompió una a una. Leonor pasó varios días en cama. No comía, no me hablaba. Fue una toma muy difícil. Se me quitaron las ganas de vivir. Y sabía que si volvía a mi vida normal, mis uñas no harían más que romperse una a una. Su chico lo consiguió convencerla. Y era casi lo mismo de siempre, pero el desastre no terminaba. Como imaginaba, fue cada vez a peor. Hasta el punto de quedarme sin ellas. Sin mis hijas. Leonor pudo lidiar con ello. Con apoyo de sus amigos, de su familia y suscriptores. Paso página. Ahora soy una persona feliz. Y sin mis uñas. Me alegro que Leonor lo superara. Por fin puedo irme a mi vida. Y buscar novio. Y aquí chicos, acaba mi historia. ¿Eh? ¿Es mi historia? No es tu historia. Bueno, vamos a ver esa mierda. Bueno chicos, esto... No estaba muerto. ¿Seguro? ¿Tú me ha ido? Bueno, nada, esto... Os preguntaríais que qué acabáis de ver. Bueno, fruto de nuestro aburrimiento. De mi aburrimiento. Fue idea mía. Fue idea de Luis. ¿Sí? El libolla. A ver Luis. ¡Lol! ¡Es verdad! Me cago en la puta. Pobre Luis. Fue idea de nuestro amigo Luis, ¿vale? Le damos créditos. O sea, él nos dio la idea de, oye, ¿por qué no hacéis un vídeo en plan reportaje sobre las uñas de Leonor? Y ya, ¿cuál le pasó el día? Ah, claro, la idea mía fue lo de cuando dije de hablar en inglés y ponerlo en español. Eso, eso fue. Eso fue idea mía ya. Y luego pues estuvimos escribiendo el guión, más las cosas random y todo esto. Así que nada, ahora os dejaré algunos vídeos de la realidad de todo esto y para que veáis la evolución y la historia tan triste de mis uñas. Mira, solo me quedan estas. ¡Uy, que me la parto! Me queda esta, esta y esta. Estas son las originales, las que... No, joder. Las que nunca me he cortado. ¿Alguna vez habéis visto algo más perfecto? Porque es que, mira, nunca en mi vida había tenido las uñas tan increíbles. Hola. Chicos, tengo que daros una muy mala noticia. Sería el error, por favor. Tengo que daros una muy mala noticia. Acabo de salir del instituto y dije, ¡buf, que odio el instituto, que odio estudiar! Y como todos los días hice de lanzar mi mochila, porque me encanta lanzarla, porque me desahogo, ¿no? Por todo. Entonces, cogí la mochila, la nalte. Pero hoy la suerte no estaba de mi parte. Y mi uña, sí, esta uña. Se agarró a la mochila, de alguna manera se trabó. Y al lanzar la mochila, por la fuerza, ha ocurrido una tragedia que quiero grabaros ahora muy bien, ¿vale? Pero bueno, que en resumen, mi uña ha salido y se ha arrancado prácticamente. No desde la raíz, lógicamente, porque entonces ya estoy traumatizada. Pero se ha arrancado una gran parte y duele, ¿vale? Duele un huevo. Y estoy como, ¡mi uña! Es que parezco a las típicas chicas de las series cuando se ponían, ¡ay, se me rotó una uña! Pero te lo juro que duele un huevo. Y encima, es que me pone triste. Porque por una vez en mi vida, que las había tenido tan largas, ahora se me rompe, tío. Y esta, ¿sabes? Que la tenía súper, súper larga. Así que ahora, lo que voy a hacer es cortarme la uña en directo, para que vosotros lo veáis. Bueno, en directo, cuando veáis esto. Y ver todo el proceso y despedirnos todos juntos de esta maravilla. Vale, aquí podéis observar mi uña, ¿no? Mi preciosa uña, lo que era antes. Pues miran ahora. No sé si se ve. Está en la mierdísima, tío. Bueno, pues por dentro, me sangré un poquito antes. Ahora mismo ya no queda la sangre. Pero, joder, lo que dolió. Y lo que tardé yo en asimilarlo. Porque fue en plan, lancé la mochila y noté una sensación rara en mi dedo. Y dije, no puede ser. No puede ser que sea lo que creo que es. Miré, pensaba que simplemente se me había doblado hacia atrás. Pero que seguía bien, ¿sabes? Sin romperse. Y cuando me doy cuenta, es como... Y era yo como, ¿vale? Se me acaba de arrancar un poco la uña, porque no me duele. Y de repente me ha empezado a doler. Y fue horrible. Bueno, chicos, ha llegado el gran momento. Vamos a cortarla. Y sí, como buena persona cutre que soy, voy a cortarme solo esta. No voy a cortarme el resto. Porque, mira, es la primera vez que las tengo tan largas y estoy ya harta, ¿vale? Porque ya se me rompió esta en su momento, pero se me rompió así por un ladito, la limé y tal. Y bueno, y ahora está súper corta. Pero es que, mira, estas uñas son un récord en mi vida. Y tienen un significado de superación en mi vida, que no las voy a cortar. ¿Cómo puedo hacer para que no se enfoque nunca en el fondo? Ay, tengo muquitos. Bueno, y también podéis comprobar que se me quitó también toda esta pintura cuando ocurrió, ¿vale? Así que, bueno, aquí tenemos el corta uñas. Espero que esto se vea bien en el momento. ¡Joder! Como podéis comprobar, al tirar de aquí... A ver si se ve. Pues está cortado hacia arriba. Entonces no sé cómo voy a hacer. Supongo que cortaré la uña así y... No sé, tío. Joder, tío, esto es muy doloroso. Voy a apretar. Estoy apretando. ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Ay, que me la arranco! ¡Ay, esto es muy horrible! Tengo miedo luego que se grabe mal. Entonces ya sé que me suicido. Vale, allá vamos. ¡Ay, Dios, no puedo! ¡Estoy temblando! Venga, Leo, tú puedes. Ese sonido de Satanás. Mi uña aquí. La última moda, chicos. Vamos a terminar lo que hemos empezado. Mi querida uña. Mírenla, eso es lo único que queda de ella. ¡Miren esta mierda! ¡Oh, Dios! Es horrible. Espérate porque es que encima sigue rota por aquí, ¿sabes? A ver, voy a intentar quitarmelo. Veo la luz. Vale. No voy a volver a intentarlo. Esto es lo que ha quedado de mi uña. Es de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Creo que he pasado de tenerlas lo más largas en mi vida a lo más corto, ¿vale? Porque yo nunca las he tenido tan cortas. Compárenlo, por favor. Esto es horrible. Ya he terminado el proceso de despedida y estoy traumatizada, la verdad. Tío, qué asco. Muchos de estaréis pensando, ¿vale? Yo que soy una pija o algo. La verdad es que yo nunca he tirado ese tipo de cosas. ¿Vale? No es por belleza realmente, era simplemente un tema de superación porque había superado mi cosa como morderme las uñas porque yo antes también me las mordía. O sea, no hasta este límite, pero bueno, que me las mordía. Y entonces, por fin había cogido la voluntad y ahora las tengo así. Ay, ay, súper fea. ¿Sabes? Yo me las miraba y me gustaban a mí, no por lo que dejara pensar a la gente, sino porque las miraba y me parecían preciosas. Y súper sana y tal. Y ahora veo esto y es como parece que tengo, no sé. Ahora, me voy a volver a empezar a morder las uñas o algo. Es que duele, tío. Y es cuece. ¡No te ríes! No te ríes! ¿No te ríes, tío? Yo te ríes, pero sí. No, no. ¡Va! ¿No te ríes? Fakir también Es que Fakir es la palabra que más usó Ya, es que tengo que decirlo en mi inglés, es que es muy gracioso Bueno, tu inglés Ya, bueno, creo que voy a decir menos en inglés que otra cosa Tú al menos dijiste Fakiri Day, ¿sabes? No puedo, si me estás riendo Y encima te ríes Así que te voy a hacer el clapper Te voy a hacer gracia Es que mira, te voy a hacer gracia Gírate, por favor Es que no puedes repetir, roba Something that I want Has to go day to day No, es como negro o algo Yo sé, Sergio, no sé No sé qué me empujó a hacerlo Que tomó muy poco Tengo una risa activa Siento que estoy diciendo siempre lo mismo Pero de ahí va a decir otro No sé qué empujó a hacerlo Que tomó muy por sorpresa No sé si es la posibilidad de hacer un hockey Y el hockey Es sorpresa ¿Sabes qué, por favor? ¿Cabrón? ¿Es que es B? Y levanta las manos o no? Porque se va a ver que están cortas Es un guau, es un guau ¿Es un guau? Es un guau Es un guau Voy a repetirlo Dicete que mi tu culo cae ese Pero... Es un guau ¡Joder! ¡Verdad! ¡Verdad! Es como que me peinan No, no lo hagas de verdad ¡Ah, no lo hagas de verdad! ¡Que no lo hagas de verdad su normal! No, Sergio, así no se pone ¡Ah! ¡Que ni poñas! ¡Que me matas! ¡Que se me cae! Pero ahora ya serios, ¿no? Sí Un poco más serios ¡Nosotros! Y nada, bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya recibido mucho Y... ¡Hasta la próxima! ¡Os quiero! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ya vale